Yo creo que hay que irnos a la génesis de Jorge Polanco, ¿no? Él es un Quintana Rooense nativo, nació en Ixcalac, Quintana Roo, que ya Ixcalac ha ido creciendo, ¿no? Desafortunadamente no, hay alrededor de 50 casas nada más. Antes el huracán Yanete era una comunidad muy próspera, en Ixcalac había ganado, había coqueteros, había pesca, había intercambio de mercancías, era el pueblo que servía de punto de abastecimiento para el obispo. Con el huracán Yanete, en el 54, 55, fue desbastado y la gran mayoría de las familias que habitaban ahí en ese entonces, salieron unos para Cozumel, otros para Chetumal, otros para Belice, y quedó una pobreza muy reducida, que hasta la fecha no se ha incrementado gran cosa. Gracias por ver el video.